Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo episodio de El Guapo Linux y en esta ocasión Arista Transcoder es nuestra app de la semana Arista Transcoder es un programa muy útil que nos permite convertir a través de muchísimos formatos videos videos como el que estoy grabando en este momento y que los puedo convertir a formatos de dispositivos específicos como un PSP, un iPhone, una tableta, un teléfono Android, un DVD o formatos libres de computadora o web cuando yo abro Arista Transcoder tengo tres opciones básicamente las primeras o comenzando desde la izquierda y yéndonos hacia la derecha son las preferencias generales las preferencias generales no tienen mucho que ofrecernos sin embargo nos habla de un live preview que vamos a ver en unos momentos, la segunda opción nos sirve para descargar presets ahorita vamos a ver que son los presets, pero antes vamos a simular que hacemos una conversión y si yo doy click aquí me va a pedir dos cosas en específico primero una fuente, un video fuente, luego el lugar donde va a poner esta transformación o esta conversión y lo más importante el preset que queramos escoger en este caso me ofrece todas estas opciones desde un teléfono Android, G1, un Droid, un Galaxy, un Nexus One puedo convertirlo para iOS, ya sea para un iPod, para un iPhone, para un iPod Nano incluso para una computadora en formato libre, UBM, para un DVD, para teléfonos Nokia, Playstation, etc. nos ofrece bastantes dispositivos, como puedes ver es una lista bastante amplia y esta lista todavía la podemos ampliar más yo me refería a descargar presets y es que si nosotros nos metemos al sitio oficial de Arista y nos metemos a la parte de presets, acá tenemos todavía más y por ejemplo podemos descargar este formato o este preset y convertir videos para una Apple TV o para una BlackBerry por ejemplo aquí ya es al gusto de cada quien y a los dispositivos que uses día a día como puedes ver es una lista bastante extensa y va creciendo conforme al tiempo ahora vamos a crear una conversión real para que veas cómo funciona y qué es esto de la Live Preview voy a elegir crear una nueva conversión y voy a escoger un archivo el archivo que voy a escoger previamente ya lo tenía preparado por acá es un video bastante corto y lo voy a exportar directamente al escritorio ¿qué formato quiero? en este caso quiero el UBM de 1920x1080 el video que estás viendo en este momento fue transformado en este formato así como todos los que puedes mirar en el canal fueron grabados primero con Record My Desktop obtuvimos un punto OGB y luego lo transformamos con ayuda de Arista a un UBM y de esta manera lo subimos a YouTube vamos a ver entonces, le damos Create y ahí tienes la Live Preview la Live Preview me permite ver si en verdad es el video que yo quería convertir y no esperarme hasta el final para darme cuenta que no esa era la toma errónea, por ejemplo y aquí se genera ya el archivo cal.webm el archivo se llamaba cal.gb solamente cambia la extensión y por ende cambia todo el formato como puedes ver yo grabé un video bastante corto de tal suerte que puedas ver la conversión desde un principio hasta su final depende de los presets que escojas y depende de la duración del video cuanto se tarde la experiencia a mi me ha dicho que si tarda menos de unos 8 minutos va a tardar prácticamente lo mismo en convertirse en este caso el video dura menos de un minuto y tarda menos de un minuto en convertirse sin embargo si tú quieres convertir un video de media hora entonces ahí sí pues va a tardarse un poco más ya no es la equivalencia de minuto a minuto y cuando termina nos va a soltar una notificación que nos dice que el trabajo ya está hecho y si yo abro por acá el video ya lo tengo en calidad webm acá se oye un poquito de sonido no digo nada durante el video así que no es importante sin embargo si mejora la calidad del sonido del OGB al webm y tú ahí puedes estarle experimentando los diferentes formatos que mejora que no mejora cual podría ser tu formato preferido y en definitiva es una herramienta super recomendable para cualquier persona que maneje distintos dispositivos y que quiera disfrutar de sus videos en cualquier momento ¿cómo la puedo conseguir? muy sencillo simplemente me voy al software center busco por Arista Transcoder se encuentra en los repositorios oficiales así que no hay ningún problema y le doy clic en instalar esta es la manera en la que lo obtenemos la manera de instalar presets es muy sencilla simplemente elijo la opción de descargarlos los instala y ya está listo por eso Arista Transcoder es nuestra app de la semana yo soy Amet Alvirde esto es el Guapo Linux y nos vemos hasta la próxima